Técnica en trazo y corte en confección industrial fueron elaborados por aprendices del SENA, 2.000 tapabocas que recibirán en los próximos días población vulnerable del distrito. El aporte de esta comunidad educativa contribuye a las acciones de autocuidado que se deben tener contra la mortal pandemia del coronavirus. Los tapabocas son de poligón, tela quirúrgica, doble. Se tuvo mucho cuidado a la hora de confeccionar, mucha vigilancia de parte de la instructora y al tiempo que se debían de entregar. La verdad me siento orgullosa, me siento orgullosa de ser parte de este proceso porque tal vez llego en un momento cuando uno dice estoy muy ocupado, ahora cómo hago para producir, pero también estaba la necesidad de cómo ayudar al otro, cómo puedo contribuir. Y se presentó la oportunidad y se hizo parte de este proyecto. En 30 días de trabajo, hombres y mujeres del SENA realizaron los elementos de bioseguridad que se ven reflejados como una muestra de solidaridad con la ciudad. A que nos unamos en esta campaña que estamos liderando desde el SENA, desde las universidades, a promover en la ciudad la cultura del autocuidado. Es con la cultura del autocuidado que podemos mitigar en gran medida esta situación. Directivos de la institución invitaron al sector privado de la ciudad a vincularse con más iniciativas de este tipo que ayuden a salvar vidas y contribuyan a la protección de la población en los tiempos de batalla contra la pandemia. Ellos mismos han conseguido los recursos a través de todo el equipo del SENA, de funcionarios, de ellos mismos. Es un gran ejemplo de la solidaridad y la capacidad de unirnos en Barranca Bermeja. Gracias a ellas se van a salvar muchas vidas en Barranca Bermeja. La salud, la protección de nuestra gente es prioridad, pero sobre todo lo convertimos en prioridad cuando todos actuamos en torno a ellos. Así que un aplauso gigante para este gran equipo de Barranca Bermeja que lo está haciendo muy bien. Los 2.000 tapabocas fueron recibidos por las autoridades distritales. los 3.000 ataż. Los 3.000 atr indicators. Los 2.000 aportados. Los Googlees que lo están haciendo muy bien. Los 4.000.